Hola chicos de YouTube, bienvenidos a otro video de tutorial de Chicas Loom. En este video les voy a enseñar como hacer una ninja loom que está super fácil y rápido. Bien, para empezar vamos a poner nuestra flecha que vaya hacia arriba. Ahora vamos a usar con ligas verdes en esta posición. Ahora con ligas rosas vamos a ponerla en esta posición. Y con otra liga rosa haremos lo mismo pero hacia el otro lado. Con una liga azul la pondremos de este modo hacia el centro. Y con otra liga haremos lo mismo pero del otro lado. Con una morada pondremos de este modo la liga. Igual con otra liga morada haremos lo mismo pero hacia el otro lado. Y con otra liga pondremos de esta posición hacia el centro. Con otra liga haremos lo mismo pero del otro lado. Luego con una morada pondremos de esta posición. Y haremos lo mismo del otro lado. Ahora con una verde haremos lo mismo que hicimos al principio. Y listo. Te debe de quedar así. Bien, ahora vamos a voltear nuestro rainbow loom. Y nos debe de quedar la flecha hacia nosotras. Ahora vamos a empezar con el gancho. Vamos a empezar con las ligas verdes. Que vamos a poner hacia arriba así como lo voy a hacer a continuación. Ahora del centro vamos a poner la morada. Así como se muestra. Haremos lo mismo hacia el otro lado. Recuerda que siempre se empieza del centro. Ahora vamos a unir la liga roja. Que vamos a empezar de aquí. Cargamos de abajo. La sacamos y la unimos al centro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la morada. Que irá hacia arriba. Ahora del centro vamos a unir la azul. Para finalizar vamos a unir la liga rosa hacia el centro. Ahora para acabar vamos a hacer lo mismo como hicimos en el principio. Y listo. Y listo. Solamente hacemos esto. Y vamos a utilizar nuestros clips. Lo ponemos en la liga. Y lo ponemos en la liga. Y jalamos para sacar el anillo. Recuerda, hazlo con cuidado. Y listo. Y listo. Nos quedará así. Yay. Ahora solamente unimos la liga y el clip. Y boom, ya quedará nuestro anillo en la liga. Y ya quedará nuestro anillo en la liga. Gracias por ver el video. ¡Gracias. Tvice. 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 ¡Gracias!